Bro, what are you doing? This folder doesn't serve you, it doesn't serve you, it doesn't serve you anymore, it doesn't serve you anymore, it doesn't serve you anymore and you can't be on a waff, you know that my rap can be the delictive for you, you really can't move on, mate. Entonces puede ser, yo tengo las cualidades, amigo, yo te arruino, en la batalla de la amistad he volvido, entonces, puede hacer, siempre te despido. Me parece que en la batalla, hermano, yo nunca me inhibo, porque yo traje todo el vocabulario, boca, descoloca, desenfoca, soy el mercenario, me convierto, hermano, yo soy el experto. Vos decís que estoy bajo suelo, eso es mi anhelo, entonces puede ser que mi ruma descoloca, así desde el suelo aplastado, después levanto la copa, entonces vos, toda tu derrota se copa. Entonces me cojo a vos y también a toda tu tropa, después le digo, opa, ¿qué tal? Sigo la instrumentación. Y ahí, guacho. Tiralo, quimpo. Para la puta. Se le da muy bien, hermano. Alguien, alguien, ahí va. Un aplauso para el público, que te gustó, ahí a ver la puta, ahí. Tiro freestyle, hermano, siempre te sacudo, me parece que este heel se hace el judo, entonces yo siempre diambulo. Este va a ser prójugo con esa cara de pelotudo, no lo creo, siempre me llevo todo el trofeo. Me parece que vos sabés que siempre me elevo, entonces tiro pica y yo le pongo improvisación, está señalando al campeón de esta edición. Entonces, me parece que no tenés noción, mucho menos tenés imaginación, porque yo te traigo la simpileza, imaginación se te pide, solo tienes caca en la cabeza. Entonces, un adolescente que no colabora, entonces mi verga en tu culo siempre calcora. Yo te digo que siempre estoy en la hora, en mi cabeza que tiene una locomotora, en tu cerebro, ya está más que destruido. Me parece que es un cariño que va a quedar medido. Entonces tiro pica y yo le pongo prohibido. Yo, pero bueno, me parece que te vayan a rapear. Te digo la verdad, que te vengo a matar. En la cultura, que a vos te vas a chutar. Y después te digo que te voy a matar. Y es así, me parece puta tanaya. Te digo yo que veo a los prójugos, está más flasheando que Pupi, diciendo que se fue Zoya. Pero bueno, te la clavo siempre en el lugar, para que veas, le pego algo, voy a ir con Pupi. Y así te va, te comiste un mal viaje. Te digo que esto te lleva de equipaje, para Zoya, donde quieras viajar, no guachis. Te digo que en esto ya llegó tu fin. Y así te va, tranquilamente el Axel Flow. Si te votan a vos, sería una falsa, porque no cantaste una bobolón. Y te la clavo como quiero. A ver que vengo a traer. Tres, dos, tres, dos, uno.